Ya se va el chango, ya, ya córrele Si, esto hubo raro, la neta si Si, raza, es que cuando llegamos Yo para guisar, porque después el comandaba allá adentro O sea, era la misma Pues por eso, porque tenía hambre para ya guisar Si, pero ahora casi no pasa eso O sea, en esos días estaba raro, llegaste con mucha hambre Si ¿Qué pasaba? ¿No te daban o qué? Como que estaban como las mulas amarradas Si, se me daban Pero ya no pasa eso, ¿no? Digo, ya no, ya no estás desesperada Ya no me dan Otra investigación que voy a hacer ¿Quién más andas estrenando? ¿Tú andas estrenando? Yo también esta ¿Andas estrenando? ¿Si andas estrenando? No Pues son de las que uno No, no andas estrenando, mijo ¿Lucerito no andas estrenando? No No Y vaya, que si le han mandado ropita de Lucero, ¿eh? Sí, pero Yaqueline no sale con la niña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Verdad Lucero? Yaqueline no sale con la niña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Saludos a la gente que nos va siguiendo Saludos, saludos Muchas gracias a la gente que nos sigue ¿Qué pasó? A ver, ¿dónde? Miren, Raza, también ya tiene su ropa rota También yaqueline no sale con lo mismo Mañana nos va a ver Mira, que mañana van a estrenar, Raza Perdónenme, fíjate Yo diciendo Fíjate, yo diciéndole a la familia Que qué bien que la están guardando para venderla Y ahora ¿Qué pasó? Pues mire Yo digo que de vez en cuando Pues se va a estrenar Porque alguien Todos los días casi Estrena Hasta se para Nadie les dice que se dé vuelta Tiene que enseñarle las nalgas a la gente que la está viendo Ah Porque las viejas Algo que les guste a los hombres ¿Qué es? Lagones Perdón, ¿qué? Lagones Lagones ¿Qué vas a caer? Ah, moscado, ya le dio Ja, ja, ja Ya le dio Puta Sí, nadie le estaba diciendo que se dé vuelta Y ya Hasta doble se dio Sí, andaba como trompo Vuelta y vuelta Me di vuelta Para que vieron la ropa Mira, mira, mira ¿Cómo? Muy saleroso andaba Que andaba muy saleroso, mire Muy fresas con crema Mira, mira que crema Ron Ramón No, pues van a decir Van a decir Le van a criticar a tu mamá Que por qué no lo jueces Que vieja huevón Que tanta hija que no le remienta su pantalón Pero es que no se deja raza Le dice a Jacqueline que arregle a su esposo, no a él Que arreglara Ah, que arreglara, perdón Ya no tengo Cuando lo tenía Cuando antes que tenía Cuando antes que tenía decía Cuando lo tenía ahí le decía Porque qué sé, qué le dije No, dijo ¿Qué canción que le dije? Dijo, tú a este Dijo, tú, tú, cuídalo tuyo que me andas a mí cuidando Y le dije yo, pues yo te voy a cuidar A mostrar Sí, una de las y viene a enojar ¿Apá qué sé? No me importa, pero yo voy a cuidarte ¿Ah, sí le dijiste? Le dice a Jacqueline que esté casada No, le voy a leí Matías Mire, mire Y lo dijo el día Y el día que se llegue a morir mi mamá Mire, mire Y me voy a andar detrás de contigo Ah, dijo Porque no quiero una mamastra Mira, ¿qué edad tenía, señora? ¿Cuándo es lo que me está diciendo? Es que se hagan, la tenía Está chiquilla Bueno, está Muchacho Que el día que se muriera Que porque no quería una mamastra Es que a ustedes A ustedes siempre la han visto, niñas Como siempre ha estado mala Por eso Sí, como la señora siempre ha estado mala La niña siempre Y a Jacqueline pensando en que se va a morir mi mamá Sí, ella decía Sí, ella decía Sí Yo había dicho Yo había dicho No, porque Antes decía Pero yo había dicho ¿Qué te viste, verdad? A veces pasa eso, vaya Yo sé que mi mamá No es así como Voy a andar la vida Sí Pues tu papá no tiene la culpa Lo que pasa es que las mujeres aventadas Lo ven guapo Este Ni gordo Ni flaco Me llaman Modesto el papi Modesto mi ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me pegó! Miren raza Ya que me andan pegando Hasta 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 tiene su canción Me llamo Modesto el papi Modesto me llamo Chela ¿Quién te dice Chela? ¿Está llorando? Vente Chelita ¿Están llorando ellos? No, no lo agarre Es que la Chelita es celosa también Chelita, vente Chelita La Chelita es más celosa ¿Eres celosa Chelita? No, no entiende Mira Raza, Chelita está allá abajo Es que no la miraba Raza Es que el papi ya le hizo enojar Por acá está pegando Por eso el día que este La va a andar cuidando Vente Chelita Vente por acá al concurso Ándale para que ganes Córrele Miren Raza anda cuidando a su papá El tal señor platica y platica Y golpe y golpe lo trae por atrás Aquí él le anda pegando Aquí él lo trae Lo trae como piñata Oiga, dicen aquí Todas las tóxicas En contra de Modesto el papi Amos Que así se va a llamar el video Ah, mi amor Arreglas eso, perdón Arreglas eso Y luego en la foto Vas a poner a Ron Ramón parado Para que la gente vea El cuerpazo que tiene Fíjate lo que van a hacer Lo van a poner parado así Ah, y luego mi señora Como sabe de edición Le puede jalar las nalgas Para que se vean más grandes No, sí Es que en la edición Sabe más nalgón Vamos a salir como Yacalín ¿Cómo está Yacalín? Hay que se toman fotos Y salen así ¡Lucero! Ay, disuíca Mi reportero de ayer Entonces ahora va a salir de modelo Aguas, cabrón Ya lo anda agarrando de piñata El abuelo, miren Dale en la cabeza ¿Qué pasó? Dale en las nalgas Para que se le aplasten Mira Dice Vanessa Dale en las nalgas Para que se le aplasten Pues allá se las van a subir Sí A ver, platícale otra vez Dile qué va a pasar Digo que allá se las van a subir Le vas tirando más las nalgas Sí En la edición Se puede hacer eso Por eso uno En el Facebook Señor Ramón Usted no sabe de Facebook Pero Pero en el Facebook Las mujeres Aunque estén planas Se ponen Se jalan sus nalguillas Y luego ya tienen Ya tienen el truco del pie O sea, tienen el truco del pie No sé cómo Para que se salte la nalga O sea, doblan un pie Y en el otro se miran Aunque no tengan Y tú ya con la conoces ¡Ay, la mano! Se las robaron ¿O qué? Pero en la edición Se hace eso Es lo que va a hacer mi señora Con usted Le va a jalar las nalgas Para que se vieran al gozote Vente, chela Vente, chela Mira, chela Trae Chela trae A fregadaso Y a fregadaso Señora ya Para ese piñata Vente, mamá Es jugando Vente Vente para acá Chela Ándale Porque vas a ganar Ahorita en un concurso ¿Qué voy a hacer? Si no vas a perder Mire, chelita Le anda dando fregadaso Y fregadaso Con un palo Allá al señor Ándale Vente para que ganes Vente No pasa nada No es que estamos jugando, chela Tú no sabes jugar, chela ¿Qué es juego? ¿Eh? ¿Qué es juego? No, es juego No es que tu papá Está viejito ¿Quién lo va a querer? No es que nadie me pela ¿Quién lo va a querer? ¿Quién me pela? Las titanas ¿Eh? Chelita ¿Quién lo pela? A ver, dime ¿Quién lo pela? Dime Párate Párate para que me digas Para que ganes ¿Quién crees que lo va a pelar a él? Las gitanas ¿Ruicio? Las gitanas ¿Las gitanas? Ya no existen Ya no andan Ya no existen Ya no andan aquí ¿Cómo no? Miren, raza Chelita trae a fregados Y fregadoso El señor en la espalda A una mujer ¿Eh? A una mujer Y fíjense, raza Lo que venimos a saber Que Karina No sé La señora Le vale gorro Ella tranques O sea que las avispas Son ella Y la vecina Son las únicas Ah, y Vanessa Ya se fue Ya se fue Porque no quisieron que hablar Ya se fue Vanessa Porque no quisieron Oír de eso Saludos, raza La chelita más celosa Ya, chelita Ya Ya dije que tú también eres celosa ¿Le vas a quebrar la espalda, chelita? ¡Mira, chelita! 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 Esta niña no era celosa Angélica Pero nomás ya se juntó con Vanessa Y creo que ya son iguales De qué cosas se entera uno Saludos a todos Vayan compartiendo raza Vayan compartiendo la transmisión Que suba, que suba, que suba Estamos aquí con una familia sin nada A la gente que nos sigue Y que Estaban allá en pendiente Este Miren ¿Cómo andan los zancudos? Si se fijan los zancudos Miren Andan a todo lo que da Ayer hasta la piedra se movió Esa, miren ayer Con el estruendo que hubo Hasta la piedra esa grande Se movió Estuvo muy cañón Saludos a la gente Mañana Ay, mañana estamos pendientes Este, saludos allá Una personita Pero mañana estamos pendientes Primeramente a Dios Hoy no alcancé No alcancé Voy a hacer Después un tutorial raza Que espero que lo compartan Y que les va a ayudar En Si alguien tiene ese ¿Cómo le dijeran? Ese aparato en su casa El tutorial que voy a hacer Les va a ayudar mucho Porque hoy inventé algo Bueno Digo hice un invento yo Porque yo no soy técnico Ni eso Y resultó Entonces Esté muy al pendiente Le dije a mi esposa Porque Si alguien tiene ese Ese aparato Que yo tengo Y que muchos lo tienen Pues te va A hacer ahorrar Mucho dinero Porque ese aparato Tiene que ver Que le tienes que Hacer mantenimiento Cada tres meses Regularmente Y tienes que pagar Seiscientos cincuenta Hasta mil pesos Pero con el tutorial Que yo voy a hacer Te va a sacar Admirado Yo ahora Solucioné algo así Y no pagué nada Y quedó al cien ¿Qué cree que es? No voy a decir Pero si le adivinan Pues ya me descubren Un amplio Por ahí Un experimento No sé ¿No sabes qué? ¿De qué estoy hablando? Un experimento Un experimento Es un experimento Es un experimento ¿Qué hice? Pero Bueno Queda pendiente raza Pero déjame decirle Que hay gente Que cada tres meses Está gastando una lana O a veces hasta el mes Depende de donde vivan Y yo No gasté nada En ese invento Que hice hoy O sea que quiere decir Que yo cada tres meses Me voy a ahorrar Como mil pesos De vez de pagarlos Voy a hacer eso Y no los voy a pagar A ver si alguien sabe ¿Alguien tantea De qué estoy hablando raza? Ande Le ponemos hasta las fanfarrías Aquí sí saben De qué estoy hablando Pero le va a ayudar A mucha gente Que tiene esos aparatos Que yo tengo Ese aparato que yo tengo Está chido ¿No? Oiga ¿Se imagina cada tres meses Pagar mil pesos? ¿Es una feria? Con mil pesos Una familia De cuatro personas A ver ¿Sí? ¿De cuatro personas? Con mil pesos Estían haciendo Una carnita asada ¿Eh? Nomás tranquis Así Digo No acá Que hay mucha carne Pero Pero sí Saludos Anda Yadira Peña Lo único que puedo decir Que Yadira Peña Ya le atinó Saludos Gracias mi amor A mi esposa La contadora Que está allá al pendiente Muchas gracias Así es A la gente Que esté muy al pendiente De ese Porque es una lana Que vas a gastar Por cierto mi amor Ahí te fijas A ver si ¿Qué tal si Si estoy cantando victoria Y ya valió gorro? En lo que me vine Ya valió gorro No Sí funcionó Pero ¿Qué tal si ya no? En lo que me vine Ahí te fijas mi amor Porque yo acá ando Alborotando las aguas Acá Con la En esa transmisión Con una familia Sin nada Pero Pero sí Este Gente me lo van a agradecer En ese truco Que les voy a dar Yo lo había hecho Con mi camioneta La jeep Ustedes ya saben cuál Como cada año No Cada año no Como cada ocho meses Lo hacía Ah Para que vean Hasta en carro se puede Ay, ay, ay Ah Ay, ay, ay Ay, ¿cómo que cayó acá? ¿Qué pasó? Como niña, papá Ay, como sabe No No, no, no No voy a decir Nomás ella sí la tiene No la señora Ahorita que ya Deje de grabar Nos dice Para que nos con la duda Sí Saludos Muchas gracias Gracias, gracias Mi amor Este Por mantenerme informado Este Saludos a la gente Que nos sigue Hay que entrar en YouTube Ahí hay muchos videos En YouTube, eh Ahí hay muchos videos Este Yadira Peña Saludos Pues déjame decirte Yadira Peña Que lo que hice aquí Pues es cierto Pero Pero mi truco No tiene que ver con eso Eso es muy fácil Lo que tú dices No, mi truco es grande Mi truco es de que De que A huevo Debes de abrirlo Mínimo A los cinco meses Pero a los tres Más o menos A los seis Tienes que abrirlo Aunque esté nuevo Así que Sí necesitas abrirlo Y uno no sabe Y si no sabes Pues hay problema, eh Entonces Yo el truco Que te voy a Que voy a hacer Un video Si mi esposa me dice Que hasta ahorita Todo está bien Este La gente se va a borrar Mucho dinero Porque yo me lo ahorré Porque yo ya sé De aquí en adelante Que debo de hacer Si todo marcha bien Yo que sí Pues ya Eso fue A mediodía Más o menos Que solucioné eso Se supone que Si ahorita está bien Pues va a estar bien Pero A la gente que nos sigue No No es O sea Este Lo que dijo Yadira Peña Sí Sí es Pero obligatoriamente Tienes que abrirlo Y entonces Yo Yo tengo una solución Para que Para que no pagues Porque obligatoriamente Debes de pagar Para que hagan Un Un trabajo de esos Saludos Miren Me está avisando Mi esposa ahorita Todo bien Wow Mientras tanto Esta niña Se está comiendo Las uñas Porque está bien Desesperada Que es Miren Raza Miren Raza Jacqueline Se está comiendo Si las uñas Que es Que es No me llega nada En mis pensamientos ¿Y tú qué piensas Karina? ¿Una Se andas bien peinada ¿O no? Miren Raza Karina siempre Andas bien peinada Lamentablemente Ayer con el estruendo Se les barató La colita Y todo lo que se hizo Ayer le explotó La Ay Ay Que boboca Que boboca Que boboca Ayer si le explotó La bomba Sí Ayer andaba Como nunca Así A mi mamá Si se le hacían Los pelos Pero así O sea Aunque no había bomba Tenía la cabeza Como de nido O sea Si no andaba Peinada Se le levantaba ¿Qué bebé? Es un palo ¿Qué bebé? Oye ¿Por qué eres tan celosa? ¿Eh? ¿Por qué cuidas tanto a este viejito? ¿No es que ya está viejito? O que esté viejito ¿Ah? Si Que esté viejito Lo tienen que cuidar ¿Por qué? Que pues de todos Aunque estén viejitos Los quieren así ¿Las viejitas van? O si no Las muchachas Vamos Que no es tanto el pegue Que hasta las muchachas Sí Mire como está mirando la señora Mire la señora Le dice Vas a ver ¿Están viendo raza? Le dice Vas a ver No oigo hasta acá Pero le dice Vas a ver cabrón Vas a ver Vuelate en la cámara Venga Venga Mírala Mira la chela Mira chela Mira Se está mirando a chelita Sí Pues es que chelita Tiene que cuidarlo raza Porque Ahorita Las mujeres ya empezaron ahí Ay que qué guapo está don Ramón Ay que se mira muy bien Y si es cierto Lo que dijo el chango No está gordo ni flaco Y no Si trae lo suyo Don Ramón Por eso lo vas a cuidar más Verdad Y yo le digo más a chelita Para que lo agarra fregadazo Sin golpearme ¿Qué dice? Que le voy a pegar con el chelita No Echala Me mata Cecilia Flores Sí se ve muy guapo El día de hoy Don Ramón Pues siempre anda estrenando Él Las únicas que no estrenan Son las chicas Pero dice la señora Que ya estuvo O sea Ya estuvo Que nada más Él anda presumiendo Viéndose bien Y que vea que todas las demás El día de mañana Esta niña que anda aquí Con sus pantalones rotos Salgo con otros El día de mañana Va a salir con otros rotos Chaco Chaco Quiere golpear a Don Ramón Miren Chelita quiere golpear a Don Ramón Saludos y bendiciones Muchas gracias a la gente Que nos va siguiendo Este Muchas gracias a la gente Que nos va siguiendo Estamos aquí con una familia Sin nada A ver Aquí me puedo sentar No Verdad Y en esta sí Pero en esta sí No Nomás hablan recio ¿No tiene trampa? No Hombre raza Es que miren No es de cierto Yo raza Mire Ellos le ponen una caja abajo Miren Donde voy a sentar Para que vean Yo me senté Sí Cuando estaba Brenda allí Usted estaba allí ¿Seguro? Sí Miren raza ¿Están viendo la gente? Aquí no hay ni una silla completa Raza Le voy a mostrar Mire Como no tiene la pata Pues se voltea No tiene la pata ¿Va? Pero la tienda arriba Es acá Ahí déjamelo Y esa la Karina La rompió Y esta Le están diciendo gorda Karina A esta niña Que Karina ¿Tú la rompiste Karina? No ¿A quién la rompió? Yo ¿Estás diciendo que yo? Si alguien le puede regalar A Karina Una silla De 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 fierro Entonces miren raza Aquí no hay ni una silla Completa Miren Miren raza Miren señor Ahí no lo ven Se está agarrando con el pie Porque tiene una nalga volando Miren Miren la gente que lo sigue Miren Es que no quiere que le vean las nalgas Miren A ver don Ramón Para que vean que sí tiene nalgas A ver don Ramón A ver don Ramón Vamos a ver Ay Si tiene don Ramón Chaco Chaco Esa silla era de mijillo Esa silla era de quién De mijillo Del señor que tenía Karina Si De aquí Hasta las 7 trajiste Mira Karina Le está diciendo Hasta lloro la cabina Miren raza Karina le está diciendo A la dilla Cállate Cállate No De aquí No tiene nada de malo Hasta lloro la cabina Cuando le quebraron la silla Pues sí Mi recuerdo No Pues yo esa silla Yo las tenía allá De mi cuerpo Allá las tenía guardadas Y fueron y me sacaron Mi silla Ya nomás le quedó una Ya no más tienes una O sea que también tienes una Sí Y eso porque allá no la ha sacado Oye eso porque la tengo allí Llena de garras Para que no No la saquen Para que no la saquen Sí Porque apenas la ven desocupada Y luego le guito Quieren sacarla Miren raza Pero así Siéntense Así Ya la quebraron Ya van a sentarse Así que Miren raza Le decía a la niña Karina Le decía a esta niña Cállate Cállate Es que esta Era del viejito O sea Estas son de las cositas Que te trajiste Y estas no se las regresaste Pero estaban buenas En aquel entonces Oiga Pues no crea Estas sillas Yo compré Hace Como año y medio Más o menos Para Para alguien Es que iba a decir el nombre Pero no lo puedo decir Porque les amargo la noche Porque es para un señor Que Que le vendieron unos tamales Delgaditos Ah Perdón Perdón No quiero decir el nombre No quiero decir el nombre Para que no se amargue Ah Para que señor Chicote No digas el nombre Entonces Las sillas 500 pesos Oiga 500 pesos Hace año y medio O sea Que quiere decir Que estas sillas Así chafitas Que la ve la gente Y dice Es una silla Pues ahorita Vas a dar como 700 Fácil 650 Una silla De estas Fíjese O sea Bien piratotas Pero tan caras Y pues Hiciste corajes La silla de Karina Te queda una Nomás te trajiste Luego Donde se sentaba La Karina Y el viejillo Perdón Donde se sentaba La Karina Y el viejillo Y esa la trajo Dejó al viejillo Parado Ahí está Mira Entonces Hacen trucos De estos Miren Lo pone así La familia Ahí está Miren Dicen que yo Me senté aquí Y no me la partí Miren Se ríe Ay Yo lo barataste ¿Se acordó De el viejillo? Miren La silla Cuando se pone nerviosa Está riendo Si se acordó ¿De qué se acordó? Se acordó De el viejillo Chango Piso en la lucello Ay Yo sé yo Otra Bosa Yo sé yo Bueno yo sé yo Ay manita yo sé yo Miren Tenecero De que vine y me sentí Y me caí Y yo dije ¿Quién me? ¿Quién me quebró la silla? Pues yo Ahí estaba la silla ¿Esta? Sí Ya vine y me sentí Y fue La silla Ya caí O sea ¿Sí oígas? O sea La silla la dejaron parada Pero así sin una pata O le pusieron la pata No Ahí estaba recargada Y yo dije Pues por qué está la silla Y yo ya me sentí La volteé Pero me di cuenta Y me sentí Fola O sea yo fui a caer Y le digo ¿Quién me quebró mi silla? Oh Pinche es mofoso Ay no me mueva mi silla tú Va a ser que me caiga Gracias tú Angélica Gracias por cuidar Mi bienestar Angélica ¿Eh? ¿Y qué sientes a aquella? No Yo quiero sentarme en esta Usted llegó y se sentó Se sentó muy cómodo ¿Yo me sentí aquí oiga? Sí Hasta recio Hasta recio ¿No está? Está bien Bien recargada Hasta la pared Hasta me aventé Dicen raza en esta silla Hasta el botón A ver María purísima Saludos a Juanito el Millonsuki Saludos Una porra para el Juanito el Millonsuki ¿Cuánto? Una Dos Tres A la vino A la vino A la vino Bomba Juanito Juanito Ra la la Saludos a Juanito el Millonsuki hermanos Saludos Espero te encuentres bien A veces no veo Mira Este a veces yo no checo Bueno No veo los comentarios Mi esposa es la que me dice Y luego me recuerda Acá miren Acá me recuerda mi esposa En el Whatsapp Acá Entonces a veces yo no Yo no veo Juanito el Millonsuki hermano Te mando un abrazo Dios te bendiga Saludos Entonces mi esposa es la que me dice acá Pero a veces yo no veo esto Porque ayer con la emergencia que traíamos Ni miraba el Whatsapp Hasta que ya terminó la transmisión Me dice Ahí está Juanito el Millonsuki Entonces Una disculpa Y además pues el día de ayer Era reportero yo En toda la extensión de la palabra Nada más que pues siempre hay un metido Que diga siempre hay otro reportero Que le ayuda a uno Que esta Chelita bien celosa Pero a ver Quedamos en que ¿Quién es la más celosa de todas señor? Ya la miro Ya la miro Ya ahorita la La Chela es la más celosa Ah Chela Ah enseguida de Chela Sí se la ganó La goleana Que se lo queden Ay que se lo queden Y luego cuando anda bien cambiadito Como ahora todos los días anda cambiado La neta me quedo admirado Y sus hijas razas No les siguen Este Encueradas Con la pata raíz Como la basura Ayer no me vieron bien cambiado Andaba Yo no Así Así Salve señora Gloria Monroy Le mando un abrazo señora linda Un abrazo grande La señora Gloria Monroy Vanessa la tóxica Dicen No No Ella nomás tiene que cuidar a su papá Y la señora contenta Me imagino que lo cuide ¿No oiga? La neta Así en serio Por Mientras que esta no se casa Pero cuando se casa Le va a decir como a mi Tu cuidad lo tuve Que me andas cuidando a mi Ah Ah Viste Ya lo vamos a casar Luego No me vamos a casar Ay que se lo que dice ¡Niña! Y si le dice A la vecina Le dice también Don Ramón Tu cuidad lo tuyo O no ¡Niña! También le dice También señor No Ya tienen La gente Ya tienen Los que no se salgan A ver a ver Me voy a tener que parar Raza Estaba yo bien acá A gusto En la silla Presidencial Perdón señor Pero a mi no me andan cuidando Ustedes cuiden lo suyo Pero ni para eso Pueden Porque se les van Pero ahora Como yo no tengo a nadie Que cuidar Lo voy a cuidar a él Tranquilo Sí, de verdad Lo que tiene que decir Don Ramón Ustedes cuiden lo suyo Ya le ganaron su silla ¿Ah? No, pues me tengo que levantar Porque desde ya no se oye Permíteme Nada más que me están diciendo A ver Déjame leer un comentario Chelita Se ve muy guapo Don Ramón Más El día de hoy Y está muy nalgudo ¿Puedes pasar la cámara Chango? A ver Permítame Ya tapó todo Chelita Ella es la culpable Mira Vanessa de volada Ya estaba ¿Cómo se llama esa que dijo? Ya estaba Vanessa bien enojada Le tuve que decir ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Es la señora que dijo Se llama Lupe 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 Chiégate Chela Celos a la gente que nos sigue No,mina Chelita es la más celosa Y ahí le sigue Ya vimos Este Vanessa Angélica No sé si por qué es seria Y si hace Se aguanta Pero Pero dice el señor que tan es celosa que la Karina pues ella no de verdad no, 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 la neta la neta no has visto que le diga pero cuando han tenido no vamos a ondear en problemas porque muchas parejas hemos tenido problemas ni modo que decir que no pero pero cuando han tenido problemas si hablan, no? imagina cuando han tenido problemas que no es la masa bispo, oiga si nos ondearán el tema acá Esther, verdad? o me equivoco Karina si, Karina va a estar a Karina mira, en la sangre de la llama si se fijan, mira su niña, mire y la quiere mucho, siempre quiere que gane Karina ahorita está de barbera allí ahorita está de barbera allí haciéndole por si gana la niña, verdad? oye, yo creo que Karina yo creo que Karina cuando ha ganado, la niña ahorita ya no ha ganado pero cuando ha ganado haber dicho ay, para que se la vea a mi mamá porque aquí estuviera pasando mira mira, mira, mira como se juega mira, ahorita se baja y... vamos, se cuelga, miren raza miren raza se cuelga raza, miren miren raza, se cuelga la lucerita, tu crees? sube los dos pieses y marina deja porque la tumba se andaba colgando ahorita raza, eh? saludos a la gente que nos sigue saludos, saludos a la gente que nos sigue un abrazo grande estamos aquí con una familia sin nada la gente que nos sigue y que están siempre ahí al pendiente muchas, muchas gracias y también veo que don Ramón usa las gorras, vea todas las gorras las usa raza miren la gorra que trae nadie lo critica pero es una gorra miren, original miren, está colgada raza está colgada miren, está viendo están fijándose raza está colgada están viendo esta niña ¿se fijaron raza? colgada se va a dar un fregadazo, eh? eso se les digo pero pues ahí va a prender, va? ahí va ¿si vieron cómo estaba colgada? se va a caer espaldas fíjense qué dice aquí dice nomás dice Grecia Osmara a ver, ¿quién es? a ver Rosario Sánchez debería nomás mandarle ropa a don Ramón él sí la usa órale unas botas y sombrero por favor ¿le gustan las botas? ¿va, señor? botas y sombrero no le manden tenis botas y sombrero ah, perdón van a decir ay, mi vaquero ¿qué pasó? van a decir ay, mi vaquero hay muchos que les gustan los vaqueros ¿a ti te gustan los vaqueros, no? a ver a ver a ver si le gustan ¿eh? si le gustan dí la neta Vanessa ¿qué usted tiene? estoy diciendo de mi papá ah, no estamos hablando de tu papá pero digo también te gustan los vaqueros si de un chavo vestido así regular a un vaquero con sombrero y botas como sea está la agulía ¿eh? está agulía ricos, ¿qué vas a caer? miren, raza ¿ya vieron acá a 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 de oro miren a la gente que nos sigue un ejemplo aquí dicen Karina debería traer los niños limpios ¿te imaginas que tú vas a traer tu niños limpios aquí entre el Terregal? esta casa es pura tierra y lodo tendrías que cambiarlo no sé cuántas veces al día pero aquí es pura tierra eso para la gente que dice que debería traer los niños limpios Daniel, cállate no, aquí no duran los niños limpios así con esta tierra que ahí no dura si los cambia uno y todo pero no duran para que no digan la gente Edith Gordillo saludos Edith Gordillo la está re si hay mucha gente que dice eso pero yo no sé yo no sé raza si ustedes este no son conscientes de ver cómo viven de saber que quizás tus niños tengan celular o ipad o tablet o tienes simple y sencillamente tienes en tu casa cemento ellos no ellos su área de juegos es esta agarrar los ladrillos jugar con la tierra de con que hacen de ladrillo jugar aquí en la tierra o sea su diario es esto es lo que estás viendo aquí así que amigos que me siguen amigas pues tus hijos yo no sé si los vas a tener limpios cuántas veces los cambiarías unas 5 o 6 o 7 al día no creo verdad ese es el área preferida de los niños se suben a la mesa se cuelgan de esas ramas de esas cintas que ellos pusieron aquí o sea así y jugamos a los palazos créeme que los niños los pueden bañar y créeme que en una hora o dos horas ya van a andar otra vez sucios de la cara porque juegan con la tierra te imaginas yo los he mirado seguido un ejemplo si vengo por ahí como a las 3 4 de la tarde los niños andan en la tina jugando se meten ahí y le agarran de alberca la tina saludos a la gente que nos sigue saludos saludos vamos ya viene el agua vamos a calar vamos a calar al reportero que ayer andaba ahí de metichón ahorita para que se eche un reportaje de ingueso de que viene el agua ahorita se va a dar un reportaje a ver si es cierto ya viene el agua raza está está allá está el aire fuerte miren nomás tienen una lámina sellos porque las otras pero bueno ya viene lo del terreno y ojalá y la gente yo siento que la gente tengo mucha fe en Dios gracias que mueve corazones y que más gente se una para cuando ya para la casita sus láminas madera y todo lo que vamos a hacer primeramente Dios primeramente Dios así que este pues para que no se mojen y ya no pase esto que pasa va si la gente que le quiera regalar algo a don Ramón le pueden mandar unas botas raza ya vieron que él si se las pone unas botas sombrero el rey de la casa fíjate ya lo que estoy pidiendo para don Ramón botas y sombrero y se los van a mandar oiga le estoy diciendo a la gente que quien quiera mandarle botas y sombrero a Ramón usted cree que si es bueno o que no le manden botas y sombrero no pero su opinión que le manden botas y sombrero al señor o que no le manden no él si quiere yo hablo de tu opinión que le manden botas y sombrero al señor no no se las manden la gente que quiera mandar si 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 perdón si dí la neta Vanessa no heches mentiras si que le manden unas botas y un sombrero al señor y un cinto piteado pero si lo van a dejar que se las pongan un fin de semana un sábado un domingo ahí sabrá si se las va a poner nos va a traer todo el día ella contestó más lo que dice su corazón no heches que no no heches